Irene, y la diabetes gestacional es la diabetes del embarazo, que es una elevación del azúcar que se quita al momento del parto. Por ejemplo, Irene, en el caso que tenemos aquí, nuestro testimonial, ella sabiendo que tenía predisposición, su cuerpo no tenía diabetes o ya lo tenía pero quizá no había presentado síntomas y cómo pudo haber prevenido con alimentación, siendo tu nutrióloga que nos es, obviamente tú también doctor, este punto de cuando sabes que alguien de tu familia ya lo trae y que estás con esta predisposición. Ok, sí, como ya lo comentó el doctor Hernán, es muy, ya se saben los factores de riesgo, como ya bien lo comentó, la herencia, el exceso de peso, el que ya tenía a lo mejor alto triglicéridos, colesterol, la presión arterial, se han visto en diversos estudios cómo sí se puede prevenir, si uno ya sabe de estos factores, realizando por lo menos 150 minutos de ejercicio de moderada intensidad, que se acelere el corazón. Eso hacerlo sin tener. A la semana, sin tener, para prevenir, 150 minutos a la semana y si se tiene un exceso de peso perder, un 7 al 10% del peso, es decir, si uno pesa 80 kilos, perdiendo 4 a 8 kilos, ya se tiene, digamos que lo ideal es llegar al peso recomendable, pero ya con esa pérdida de peso se disminuye el riesgo de tener diabetes. ¿Y es mito o realidad que le da más a mujeres que a hombres y por qué? Pues la prevalencia sí es un poquito más, pero en realidad es muy parecido, es muy parecido en ambos sexos. Y está aumentando mucho, ¿no? La bronca de diabetes en nuestro país. ¿Hay alguna razón? Bueno, pues tiene que ver también con el incremento en la obesidad, tiene que ver con el incremento en el sedentarismo, porque también ese es un factor de riesgo que cada vez menos personas hacen ejercicio. El tabaquismo. El tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol. ¿Y hay niños diabéticos? Sí. Antes los niños eran diabetes tipo 1, como dice Marcela, factor autoinmune. Tu cuerpo reaccionaba contra el páncreas y no producía insulina. Pero ya en la actualidad estamos viendo niños con diabetes tipo 2, es decir, asociado con el problema de peso. Aquí lo más importante que platicaron ustedes es la prevención. Entonces, mira, en la diabetes no hay blancos y negros, hay una tonalidad de grises impresionante. Y un paciente, a mí me tocó un paciente que le dijo, oye, debes de operarte para el tratamiento de tu diabetes, porque tenía sobrepeso, tenía todo a favor para controlar la diabetes sin medicamentos y sin dieta. Me dijo, no, doctor, a mí no me importa, yo prefiero morirme que operarme. Pero no es que estés bien o que te mueras. Es un proceso donde vas con ceguera, con amputaciones, con infarto, insuficiencia renal. No te mueres en ese momento. Y vas a llevar todo un camino de sufrimiento que no nada más te afecta a ti. Sí. Antes, yo creo que, no sé si lo voy a decir de la manera correcta, pero era más válido que porque no había tanta información, tenías que estar cuidando al abuelito, a la abuelita, porque tuvo complicaciones de la diabetes, inclusive ceguera. Pero ahora que hay tanta información y que debemos prevenir, a mí se me hace injusto que sometas a tu familia a una carga que no debería de tener. ¿Cuáles fueron tus consecuencias, Irene, de haber dejado pasar estos seis meses? ¿De qué manera se afectó tu cuerpo y cuáles fueron esas secuelas? Terrible. Al año de que me dio la diabetes, me dio gangrena en un pie, porque yo me lastimé, me corté un callito que me salía. Entonces, se infectó, me dio gangrena. Estuve a dos de que me cortaran la pierna. Pero gracias a Dios y al tratamiento de cámara hiperbárica, estuve tomando tratamiento, 80 sesiones de cámara hiperbárica, me salvaron la pierna. Pero es una enfermedad muy cara. No se quita, se controla, pero no se quita. Entonces, hasta ahorita llevo cinco años con el problema del pie diabético. Se controla, se cicatriza y recurre. Entonces, es una enfermedad muy costosa. No puedes vivir, digamos que una vida normal, porque ya todo... Si compras productos para diabéticos, son caros. Si lo que tienes que hacer es como no comer harina, es una dieta muy estricta, no comas esto, no comas fruta, no comas... Solamente... Y cambiando todos estos hábitos, ¿has sentido mejoría en tu energía también? Sí, o sea, sí, sobre todo haciendo la dieta, bajas de peso y te ayuda mucho. Controlando el telazúcar, yo llegué a tener 600 de azúcar. Entonces, no, lo normal es que... ¿Lo normal es qué? Es entre 90, 80 y 110. Ah, bueno, está muy basado. Sí. Y aparte de la dieta, ¿qué tipo de tratamiento llevas? Yo ya tengo que usar insulina. Todos los días me inyecto insulina. Hay gente que al principio me controlaba con pastillita, con el... ¿Qué son los piquetitos que se dan? Es para medir los niveles de azúcar que tienes en sangre. Y es la forma más práctica. Para no ir a un laboratorio y sacarlo de la vena, se punciona en el dedo, lo ponen en un glucómetro y te da una cifra aproximada de tus niveles de azúcar. Es una manera de buen control. ¿Cuánto tiempo se puede vivir hasta una vejez con una vida con calidad, teniendo diabetes? Sí. Tu calidad de vida puede ser muy buena dependiendo del paciente. El paciente, como dice Irene, debe llevar un proceso súper estricto, Luzma. O sea, no puedes comer absolutamente nada con carbohidratos o con alimentos, frutas, por ejemplo, de muy bajo índice glucémico. Y tener un control muy estricto de esos niveles. Si te sales un poquito de ese nivel, el paciente no tiene síntomas, pero el daño que está originando en sus arterias y por consiguiente en los órganos de esas arterias es muy complejo. Y entiendo que no se cura. No se cura. Mira, tenemos un término que se llama remisión de la diabetes, que lo hacemos con cirugía. Esa cirugía se llama cirugía para el tratamiento de diabetes o cirugía metabólica, donde hacemos cambios en la anatomía del aparato digestivo y esos cambios hacen que el paciente pierda grasa, que se secreten algunas hormonas, que disminuya la secreción de otras hormonas y que la absorción de la glucosa disminuya. Y eso nos da como resultado un control de la glucosa sin medicamentos y sin dieta. Y a eso le llamamos remisión, no le llamamos cura. Cuando la remisión es por un año, es remisión completa. Cuando la remisión es mayor a cinco años, es remisión prolongada. Y todos los síntomas que dicen ahorita, les juro que dije, bueno, tengo diabetes. O sea, de verdad, cansancio. Todo lo que dijiste, yo de verdad soy la reina. Pero, ¿todos nos tendríamos que hacer un estudio, un examen de diabetes o nada más ciertas personas? Mira, los pacientes con sobrepeso tienen ya riesgo de diabetes. Entonces, se recomienda que todos los pacientes con sobrepeso, que es más del 80% de la población, se haga un examen. Pacientes de 45 años, cada tres años, se haga un examen de detección de azúcar. Pacientes que tengan antecedentes de genética en la familia o que tengan obesidad, también no sé qué otra cosa más. Sí, que tengan, como ya lo comentó, como una sombra, como si fuera como mugre en el cuello, como oscuro, que se llama acantosis nigrica. Pero, oye, no quiere decir que las personas flacas estén exentos de tener diabetes. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y más como comentó, Irene, a veces hay pérdida de peso. Cuando hay una pérdida de peso que no sabemos por qué, hay personas que están perdiendo peso y dicen, pues, es que estoy comiendo más y estoy tomando más refresco y estoy bajando de peso. Ojo, porque probablemente el azúcar está muy descontrolado y por eso están perdiendo peso. Oigan, pues, muchas gracias. Gracias a los tres por estar con nosotros. Doctor Fraga, como siempre, Marcela, un placer. Gracias. Un gustazo verte, verte sana. Muchas gracias. Verte responsable, porque yo creo que hay muchos señores que ya es más la terquedad, ¿no? De decir, sabes qué, ya, pues, total de algo me voy a morir. Entonces, a mí no me quiten mi tequilita y no me quiten mi esto y que lo otro. Miedo a preguntar. ¿Eh? Miedo a preguntar. No, y ya cuando fueron diagnosticados, que están en cierta edad, quizá tienen 60 años, oye, pueden tener todavía 30 años, quizá, de vida maravillosa en familia. Y entonces, como dice el doctor, esto es una consecuencia, no nada más propia, sino a nivel familiar. Claro. ¿No? Entonces, pues, cuidémonos, hagamos conciencia y, pues, dentro de lo posible, prevenir. Muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias. Gracias.